La Caja de Compensación Familiar con FENALCO brinda la oportunidad a jóvenes y adultos para estudiar en el segundo semestre del año y poder así terminar la primaria y el bachillerato. Hasta el 30 de junio están abiertas las matrículas para las personas que buscan estudiar en el segundo semestre. Una oportunidad sin costo para afiliados con ingresos iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos. Es una puerta que se abre no solo para oportunidades personales sino también profesionales a través de oportunidades en el empleo, en emprendimiento, en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estas jornadas son semipresenciales con horarios flexibles incluyendo clases nocturnas y fines de semana en la sede educativa de Girardot en el centro de la ciudad. Los invitamos para que se inscriban y nos acompañen en este proceso de desarrollo humano y educativo y muy importante tener en cuenta que recibimos estudiantes jóvenes en extraedad y adultos a partir de los 14 años. Con FENALCO espera matricular 800 estudiantes este año. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!